Durante muchos años había escuchado hablar del couye, que es un fruto parecido al copihue que lo da una especie de enredadera. Esta enredadera crece en los bosques nativos y me imagino que algunas personas lo crearán en sus casas, en sus terrenos, en sus propiedades, pero es fundamentalmente un árbol nativo, una planta nativa. Y busqué información, encontré fotos de la enredadera como es y me la acabo de encontrar después de tantos años. La acabo de encontrar. Esta es la enredadera del couye. Y lo principal para mí y lo más importante es que acabo de encontrar en esta enredadera su fruto, que dicen que es mucho más rico que el fruto del copihue. Yo he probado el fruto del copihue, sí, simpático para comer, lo que sé yo, pero no es una cosa que uno diga ¡Oh, qué rico! Y ahí arriba tiene otro fruto más. Lo importante de esto es que esto da semillas y voy a sacar la semillita y voy a tratar de hacer plantitas de ella. Yo creo que me va a ir bien. Así que para mí es una enorme suerte haber encontrado la planta, la enredadera, pero lo más importante, haberla encontrado en una época en que tiene su fruto. Eso para mí es maravilloso. Eso es maravilloso. Muchas gracias, plantita, por tu fruto. Muchas gracias. Te pasaste. Querida. Quindos en arro報cuje. Per INTERVIEJUACO. Quindos en arro。 Quindos en arropir el Effectivo. Quindos en arroesperes. Quindos en arro 음res.